Procasa recibirá el premio AVS a la mejor actuación en el ámbito de la rehabilitación de edificios por la intervención realizada en la finca número 29 de calle Botica, una actuación que dio como resultado 15 viviendas protegidas en régimen de alquiler social. La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo convoca estos premios anualmente y se otorgan en siete categorías distintas. Se valoran las mejores prácticas a favor de la vivienda social y su administración, la edificación de obra nueva, la gestión ambiental en el ámbito de la vivienda, la rehabilitación de edificios, la revitalización urbana, la mejor gestión instrumental de los edificios públicos y la innovación estratégica en vivienda con fin social. El galardón se da en una gala que se hace en Oviedo el día 28 de junio y por supuesto asistiremos a recogerlo porque agradecemos enormemente el reconocimiento a nuestra labor. En el caso del galardón otorgado a Procasa se ha valorado la innovación en la introducción de medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, accesibilidad y mejoras en la certificación energética de los edificios así como otras condiciones de participación, financiación o colaboración público-privada. Este premio valora sobre todo la sostenibilidad y la accesibilidad del edificio y en este caso pues Botica cuenta con un nivel B de eficiencia energética, tiene placas solares y fotovoltaicas y es además totalmente accesible. De hecho, siete de las viviendas fueron adjudicadas a personas con distintos problemas de movilidad. Recordar que la rehabilitación realizada en Botica 29 fue promovida por la empresa municipal de vivienda de Cádiz Procasa, que se encargó de la dirección de obra. El ayuntamiento financió la mayor parte de la actuación cuyo coste total superó el millón 300.000 euros con cargo de más del 62% a las arcas municipales y ayuda del 20% del Ministerio de Fomento y del 16% restante de la Junta de Andalucía. Se trata de un edificio del siglo XIX construido sobre otro del siglo XVIII al que pertenecen los capiteles de mármol aparecidos en los trabajos de excavación previos y que se exponen en la planta baja en el núcleo de escaleras del edificio. Una construcción que cuenta con tres plantas de altura y tres patios acogiendo cinco viviendas por planta y contemplando todas las medidas de accesibilidad y un nivel B de eficiencia energética. ¡Gracias!